Esta es la historia real de Mala Muerte. Mi historia es verídica, y la cuento porque ya no hay vuelta atrás. La cuento aquí para que todos se vayan preparando para lo que se viene, que no es poco precisamente. Nací y crecí en una ciudad del norte del país, no diré dónde. Solo imaginen un lugar caluroso y seco todo el año. Mi familia era de clase media, tenía muchos amigos, pero sus padres generalmente no solían ver con buenos ojos que me juntara con ellos, por las creencias de mi familia. Éramos resurgidores. Bueno, así nos llamaban los demás. No voy a decir el nombre, sepan disculpar. Resurgidores es un nombre más corto y simple para recordar. Aunque nos llamasen así despectivamente, no éramos bien vistos los de la congregación. Se decían muchas cosas, algunas verdades, otras mentiras y otras exageraciones. De chico me enojaba mucho porque nos miraban con desprecio, sobre todo cuando pasó lo de papá. Una tarde se lo llevó puesto a una camioneta y quedó muy grave. En vez de llevarlo al hospital, mi mamá lo cargó en el auto y lo trajo a casa. La mamá llamó a los miembros de la iglesia y vinieron rápido. Yo no entendía por qué mamá lo cargó hasta la pieza de arriba donde ellos dormían, estando de él todo ensangrentado y con varias fracturas expuestas. Cuando entraron los resurgidores, fueron directo a la pieza. El que mandaba era un tipo negro. Hablaba castellano con tonada forzada. Mi hermano menor me dijo que no fuera, pero quería ver qué hacían. Por el ojo de la cerradura pude ver cómo el que estaba al mando le pidió a un subalterno que lo ahogara con la almohada, porque no había mucho por hacer. Yo lloré. Mamá me escuchó. Al otro día, cuando me levanté para desayunar, papá estaba en la mesa. Todas las heridas estaban cicatrizadas y no estaban marcadas. Directamente no existían. Madre me dijo que me quedara tranquilo. Que mi papá iba a estar mejor. Que estaba parco y quedado por los medicamentos para el dolor. Tenía una sonrisa bobalicona, que no me parecía hecha por ningún remedio, salvo que hubiera fumado marihuana. Meses después, papá siguió igual. Pero además, tampoco podía ejecutar operaciones simples. Mamá era ahora la que trabajaba, así que él se quedaba en casa. Más de una vez, él abría la canilla para lavar los platos y se quedaba quieto, mirando al vacío, para después darse vuelta y quedarse viendo la pared, el techo o lo que fuese. O decía que se iba a cortar el pasto y lo veíamos con mi hermanito quedarse quieto en el mismo lugar del jardín, con la máquina encendida. Esto daba más para que los vecinos siguieran hablando de nosotros. Con mi hermano, íbamos seguido a un monte cercano a jugar. Habíamos encontrado una cueva natural e hicimos de ese lugar nuestro castillo. Jugábamos a que nos querían invadir raras razas de monstruos o de reinos lejanos. Pero otro monstruo fue el que nos encontramos. A veces, en el camino, encontrábamos animales abiertos de par en par, mordisqueados y comidos. Mi hermano decía que debía haber sido algún otro animal, pero las marcas de los dientes no eran animales, eran muy humanas. A la tercera vez que encontramos eso, decidimos buscar otro lugar para jugar. Nos dio mucho miedo que algún loco estuviera por ahí. Unas noches después de aquella decisión, yo estaba con insomnio, eran casi las cuatro de la madrugada. Fui a la cocina a tomar un vaso de agua sin hacer ruido, para que no me retasen mis padres, y vi a papá salir por la puerta de calle en calzoncillos. Iba a pararlo, pero pensé que mamá me retaría por estar despierto y volví a la habitación, hasta que me dormí. Una hora después, él no había vuelto, pero a la hora del desayuno, estaba sentado en la mesa, tosco y con esa sonrisa boba de siempre. Yo lo odiaba. Ya no me decía que me quería, ni me retaba, ni nada. Nada más estaba ahí. Hecho un potus, con movimiento. Por la noche le dije a mi hermano, cuando nos acostamos, que no nos íbamos a dormir, que lo íbamos a seguir a papá. A las cuatro de la mañana, otra vez papá salió, iba para el monte. Lo seguimos nosotros y el perro de la vecina, que más raro nos miraba. Cuando llegamos cerca de la cueva, vimos que él, se estaba comiendo crudo al perro Cusquito de la vecina, adentellada limpia, como si hubiera pasado hambre por meses. Antes de que terminase, vimos que mamá en bata se le acercó, y se lo llevó orientándolo hasta el auto. Nosotros volvimos caminando, y entramos a casa sin hacer ruido. Mamá no se dio cuenta. Papá, obviamente, no se daba jamás cuenta de nada. Con mi hermano, habíamos cambiado de lugar el castillo al sótano de la casa. Pero con el tiempo, dejamos de usarlo, y se hizo el lugar de los trastos viejos. Muchas veces, encontraba allí a papá en la oscuridad, mirándola a nada, con los ojos brillantes como los de un perro. Los resurgidores, venían cada tanto y hablaban con mi mamá. Ella les daba el diezmo, y ellos iban con papá al sótano. Mi hermano decía que seguro era el service, para que durara. A veces, venía aquel hombre negro que estaba al mando, cuando resurgieron a papá. Una vez le pregunté de dónde venía. Me dijo que era de Haití, que allá había aprendido todo lo que ahora ponía al servicio de la iglesia del resurgimiento. Le pregunté si hacía vudú, y me sonrió, negándolo. A pesar del diezmo y el sacrificio de mamá, cuando estaba por terminar la secundaria, ella decidió que me fuera a estudiar medicina a la uva. Yo no quería que se privara por mis estudios, pero ella insistió. Me dijo que la iglesia del resurgimiento, me había dado una beca. O sea, los resurgidores me bancaban los estudios. Seguro querían algo a cambio. Mi hermano, dos años menor, ya estaba saboreando poder ir a estudiar a Buenos Aires ciencias económicas, también bancado por los resurgidores. Para él eran como los reyes magos. En septiembre de mi último año de colegio, fue cuando a mi hermano se le truncó el sueño de irse a estudiar. Una noche salió, se emborrachó, se peleó con una banda, y terminó con una cuchillada en la garganta. Si bien vivíamos en una ciudad, era casi un pueblo y nos conocíamos todos. Desde el bar llamaron a mi mamá antes que a la policía, y ella se lo llevó a casa. Yo la ayudé a cargarlo en el auto, y me hizo llamar a los resurgidores, otra vez en su pieza. Solo con mamá entraron ellos, y no sé qué hicieron. Pero al otro día, él estaba desayunando conmigo en la misma mesa, con la misma sonrisa boba de papá, y la misma parquedad. Esto fue demasiado para mí, y me fui a Capital, ni bien pude, logré recibirme relativamente rápido, con un excelente promedio. Los resurgidores me seguían de cerca con las notas, aunque no reparaban en gastos. Medicina es una carrera cara, parece que cobraban buenos diezmos a mucha gente. Me fui enterando que estaban en varias provincias, y que deseaban instalarse en Capital. Conseguí trabajo, gracias a mi promedio, y también a los contactos de los resurgidores, en los mejores hospitales y en las mejores clínicas. Mi tesis sobre la muerte clínica y la reanimación post-mortem de pacientes clínicamente difuntos, con hasta una hora de fallecimiento, con cócteles de drogas ya existentes por vía endovenosa, fue recibida con entusiasmo por algunos académicos, aunque varios la juzgaban poco probable, más allá de la teoría. Mamá, cuando me recibí, se vino a vivir con papá y mi hermano a una casa grande del conurbano. Considerando lo grande que era, supuse que era otra ayuda de los resurgidores. Una madrugada, recibí una llamada de aquel que habíamos apodado Baltasar. Me pidió que fuese rápido a la casa de mi familia. Cuando llegué, no pudo ser peor la situación. Mamá estaba muerta. Su piel estaba llena de marcas de dientes. Dientes humanos. De papá y de mi hermano. Sus bocas y ropa todavía estaban sucias de la sangre de mi mamá. Baltasar me ordenó que me fuese a vivir a esa casa. Accedí, pero los encerré a ellos en diferentes habitaciones. El resurgidor se mudó al lado. Me dijo al otro día que tenía preparada la siguiente fase y que comprase los químicos para mis reanimaciones. Había que aplicarlas en mamá, papá y mi hermano. Los resurgidores eran mis dueños. Me fui y lo dejé a él con mi mamá. El primer sujeto de prueba fue papá. Baltasar. Solamente miraba y yo me encargué de todo. Sujeté a papá en una camilla, preparé las drogas, las puse en las vías y esperé a que el medicamento funcionara. El sueño me ganó y me dormí. Me desperté con papá mordiéndome el cuello como un rottweiler desesperado. Lo siguiente que recuerdo es estar yo en la camilla con Baltasar mirándome fijo, la vía conectada a mi brazo y un poco de sopor. Me dijo que esperara que se drenara toda la droga para levantarme. Cuando fue así me incorporé y pude ver a papá mejor. Incluso mamá y mi hermano, preocupados, vinieron a abrazarme. Yo no entendía nada, ni siquiera tenía la herida y ellos estaban mejor. Baltasar me explicó qué pasó, él, con la iglesia. Solamente podían hacerlo sobrenatural, resucitarnos de la muerte. Ese era el primer paso. Pero no lograban que fueran más que zombies. No muertos, pero tampoco del todo vivos. Con mi método, ahora ellos, no solo volvían a ser vivos e inteligentes, sino que eran inmortales. O mejor dicho, éramos inmortales. Esta historia es real.